Cárcamo 14 Pues mira, hemos estado trabajando, hemos estado trabajando, es el Cárcamo 4 4 Ahí descarga todo lo que es el Cárcamo 4 Hemos estado trabajando ahí De hecho anduvimos, creo que el martes, el martes, miércoles y jueves Hemos andado, anduvimos de la semana pasada Anduvimos tres días con sondeo, con reparación de fugas Ya nomás dejamos tres fugas pendientes de agua potable Pero hemos trabajado duro ahí en esa colonia Y ya casi nos entregan el colector que es el que va y descarga al Cárcamo 4 ¿Fueron las peticiones del comité que se formó ahí, la Lázaro Cárdenas? Son peticiones ciudadanas que nos han llegado mediante el CIEC Y mediante CESOL Y la ciudadanía en general que va y mete sus peticiones Es como atacamos nosotros lo que tenemos en problemas en la ciudad ¿Qué otras cuestiones pidieron los del comité de ahí, de la colonia Lázaro Cárdenas? Pues más que nada lo que pedían era acabar con las aguas residuales Y es lo que estamos tratando de hacer Estamos trabajando duro ahí en esa colonia para poder acabar con eso Ya nomás estamos esperando que se entregue esa obra Que es muy importante, que es la llegada del Cárcamo 4 Para poder acabar con todas las aguas residuales que traemos ahí ¿Diez años existe ese problema? Yo creo que tenemos más de diez años con ese problema ahí en esa colonia Era muy necesario ese colector que se está haciendo Porque te digo, capta todo lo que es el anhelo, Lázaro Cárdenas Ampliación Lázaro Cárdenas Todo lo capta el colector ese y llega al Cárcamo 4 Hasta que funcione ese colector es cuando vamos a acabar